¿Cómo están? ¡Feliz Halloween para todos! ¡Ay, qué lindo! Mire cómo estoy, tengo todo pronto, me estoy preparando. ¡Ay, qué lindo verlo! ¿Está disfrazada del Guasón también? ¿No? ¿Cómo? ¿Del Guasón está disfrazada? ¿No? ¿Qué dices? ¡Ay, qué mabado! Es un chiste, es un chiste, es un chiste, es un chiste, linda. ¡Ay, mirá cómo habla, mirá cómo habla! ¡No! ¡Ay, pero cómo están todos disfrazados! ¡No lo puedo creer! ¡Lucía, agarraste en la intendencia una changa! ¡Sí, estoy arreglando la calle! ¡Ay, el coco de técnico de Rampla! ¡Qué suerte! ¡Era lo que precisábamos! ¡Para ser campeones, obvio! ¡Ay, la otra Lucía, qué pinta! ¡Hola, Elsa! ¿De qué está disfrazada, Lucía? Yo soy morticia, ¿no me ve? ¡Ay, morticia! Está mortal, hoy está mortal. Está mortal. Estoy mortal. Y el más sí que está de cuidad coche, de que... Es igualito al cuidad coche en la cuadra de casa. Más o menos, sí está. Bueno, miren, tengo todo preparado para el Javolin. Miren la calabaza. ¡Ay, se me cayó la calabaza! ¡Ay, no! No, pero no importa porque es de plástico. ¿Para qué está preparada? Para Javolin. ¿Javolin? ¿Pero que es un aceite? Bueno, bueno. Miren esto. ¿Tiene caramelos todo? ¿Cómo? ¿Tiene caramelos todo por si fuera? Tengo los caramelos para los niños. ¡Ah! Para repartir a los niños. Elsa, ojo a la pollera que se puede ver la calavera. ¡Ah, sí! ¡Cómo la calabaza! ¡Está cortina hoy la poca! ¡Ah, muy bien! O algún muerto. Ahora que estamos hablando de Halloween... ¡Oh, miren! Justamente hablando de eso. ¡Ah, sí! Justamente hablando de las telarañas. ¡Ah! ¡Ay, sí, sí! ¡Está jodido, Elsa, ¿no? Las telarañas las tengo hace tiempo. ¡Ah, Elsa! ¡No se puede creer! ¡Ah, sí! Y sí, Elsa, con la pandemia y todo... ¡Ah, con esto del coronavirus hay una sequía, mija! ¡Ay, por Dios lo permití! ¿Pero a qué tipo de sequía se refiere usted? ¡Ay, no, no! No está Cuca, pero la pregunta difícil y la hace la otra. ¿Cómo se turnan? Me dejó el legado, Cuca. ¡Ay, todo el mundo sabe! Una sequía, como cualquiera puede tener. ¿Está hablando de sequía sexual? ¡Pregúntale! ¡De amor! ¡De amor! ¡Qué directa! Pregúntale a Lucía, vas a ver... Por ejemplo, cualquiera sabe lo que es una sequía. Lucía ahora anda muy bien, pero en un tiempo... ¡Ay, la sequía! Hay que regar la plantilla. ¡Ay, me encanta el disfraz de... de... de Catalina. ¡Qué preciosa que está, Catalina! ¿Acá agarraste musgo? ¡Igual! ¡Es la humedad! Me mimetizo con la pared, mirá. ¿Qué dispuso el zapallito? Sí. ¡Hola, soy un brócolis! Bueno. Bueno, ¿qué te parece si cambiamos de tema? Porque esto se está poniendo... Dale, dale. Se está poniendo jo. Muy. Este... Nada, que tengo todo preparado, como les decía. ¿Quién es lo que más le gusta de esta celebración a ustedes? A mí gustan las caretas. Soy muy de las caretas. ¿En serio? No, ya de chica me ponía caretas para los carnavales. Me ponían la de la Mujer de Maravilla. ¡Ay, qué linda! Tenía la de Minnie. ¡Ah! ¡Qué preciosa! La de Minnie y la de Batichica. La de Batichica. Y es que... Bueno, son las... Pero ahora para Halloween tiene que ser cosas que den miedo. Claro, es la idea. No, es disfrazarse. ¿Sí? Divertirse. ¡Ay, bueno! Pero a mí me gusta que la careta den miedo. Por eso, miren las que voy a estrenar a este juego. A ver, a ver, a ver. Miren. Miren esta, por ejemplo. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Se empezaron a asustar, ¿eh? Y ahora van a ver esta. Ahora van a ver esta. Soy Halloween. Y voy en el helicóptero. Ah, y esta van a ver. Van a ver. Ay, qué originales. Felices Halloween para todos. Ay. Bueno, y esta sí. Si quieren los más sensibles, tapense los ojos. A ver, a ver, a ver. Se terminó el Halloween. Se terminó el Halloween. Pero si todavía no empezó antes de esa mañana. Ya lo están terminando. Ay, que viste cómo son estos. Estos son bravísimos. Bueno, qué divertido. Qué lindo que los niños tengan este Halloween, ¿eh? Sí. Porque antes no teníamos eso. Antes te disfrazaban. Lucía, antes te disfrazaban para la escuela. ¿Te acordás nomás? Sí. Claro, a mí me disfrazaban. Para el fin de año. Horrible. Que te ponían ese traje para bailar el pericón de China. De pantoso. Ah, qué pantoso. A mí me encantaba todo floreado. Claro. Pero capaz que usted era más agraciada que yo. Yo quedaba horrible, la verdad, le digo. Sí. Yo diría agraciada de capurro era. No, lo que pasa que antes, claro. Por ejemplo, en la fiesta de la escuela te disfrazaban de China. Pero es raro. Porque abajo te ponían, por ejemplo, en vez de alguna alpargata, te ponían unas esquipis. ¿Se acuerdan? Claro que había. Ah. Y de Anita era. Con lo que transpiraban las esquipis. Ah. El olor a pata que había en esa escuela. Además era moda. Entonces todos tenían las esquipis. Entonces de aquel calor de diciembre subía un... Que una vez se desmayó hasta la directora y la inspectora. Ay, horrible. Sí, el olor a pata. Subía un vapor que parecía... Qué horror. Elsa, ¿y usted es de darle caramelos a las criaturas? ¿Hay bendiciones? Por supuesto, mi hija. Aunque cada vez está más difícil. El barrio, los caramelos. Sí, claro. Porque ahora viste que no se puede comer esto y lo otro. Claro. Y a través del año pasado vinieron los chiquilines. Y bueno, antes te decían dulce o truco. Le dabas unos caramelos y listo. Claro. El año pasado vinieron unos gurises. Le fui a dar caramelo y me dice, ay, no, yo no puedo comer azúcar. ¿No tiene que un edulcorante? Ay, le digo, mi hija. Al otro chiquilín le di un caramelo dulce de leche. Y me dice, ay, soy intolerante a la alatosa. Ay, no te puedo creer. Dejate joderle, digo. Al otro chiquilín le di un caramelo de turrón. Y me dice, ay, no puedo comer gluten. Pero, hijo, dejame de escorobar. Qué complicado. Entonces, en vez de decir dulce o travesura, que digan brócoli o travesura. Así no me acuerdo nada. Es buena, estaría buena. Está bien para hacerlo más saludable. Un día le di una pastilla azul a otro chiquilín. No, no, eso no. No, no, pero era una trineo, ¿se acuerdan? Ah, qué complicación. Por favor. ¿Y va a pasar solita Elsa Halloween? Ay, sí, sí. Sí, sí, porque este año con el COVID no voy a quitar a nada. Digo que el Tonga Reino anda soltero, digo. Ah, bueno, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta trenzarme en lucha. Me gusta, le aguanto un par de rounds. Ay, se me ven las chochas. No. Ay, que están tocando tibes. Sigan con el programa. No, 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 pero siempre lo mismo. Vaya, vaya. No, no, sigan ustedes. No, no, no. Se les va a sacar tiempo. Le llegó gente. No tenemos apuro, ¿verdad? No, yo quiero que sigan. Atienda, atienda, atienda. Ay, bueno, siempre lo mismo. A ver, voy a abrir. ¿Quién será? Pará que están Millán y Raffo. Ay, Dios querido. Selsita, festejemos Halloween adelantado. Ay, Dios. ¿Qué dijo vos festejemos Halloween adelantado? Adelantado, claro, porque es mañana. Subtitulalo, subtitulalo. ¿Lo conocen? Es el mismo. Sí, es el sanitario, el jardinero, el arregla todo. El Mary Poppins. No, no es ese. ¡Es Zumba! ¿Lo ven que este tiene cuernillo? ¿Ese cuellito de quién es, Selsita? ¡Ay, no! Es el mismo con brackets. ¿Cómo ese cuellito de quién es? Ay, Dios, no sea tan apurado. ¿Por qué no se queda a almorzar? Le hago unos churrascos. ¿Cómo le gusta la carne? Jugosa. Jugosa. ¿Y después qué le parece? Almorzamos y después vemos el informativo. Está en una lucida local que me encanta. No, no. ¿Ustedes deben mirar los informativos? No. ¿Por? No me quiero hacer mal a sangre. ¡Oh! ¡Es muy bueno! ¡Es excelente! Miren, les voy a decir la verdad porque ustedes son muy desconfiados. No es lo que ustedes piensan. El chiquilín es el que me alquila siempre los disfraces para háboles. ¡Ah! Todos los años. A ver qué me trajiste, nene, este año. Ponía pollacas en la tele. ¿Esta qué? Mira. Es un lépero, cuídalo. Hoy te traje poca cosa. A ver. A ver qué trajiste. ¿Qué traje? ¿Se lo vende? Ay, la maleta. Es como la maleta roja. Es la maleta roja. Esto vino mal. Esto te lo mandó un vecino. Pero esto no tiene nada que ver con los trajes. ¿Qué es esto? Te lo manda el conde espátula. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Guardalo por ahí. A ver qué. Un día te vengo a arreglar la casa y la uso. Ah, y esto va a sacar el revoque. Mirá lo que sé. Tenemos, mirá. Opa, eso. Camperucita roja. ¡Ay, Camperucita roja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encanta! Garpa, ¿eh? Me muero. Me va a quedarse nido. Y es de mi talle, mirá. Me va a quedar de un babero, que sea, el camperucitado. De la mitad. A ver, ¿y ese? Blanca, Ño, ¿eh? ¡Ay, Blanca Nieves y los siete nanitos! Quedaron en la plaza. Quedaron en la plaza jugando. ¿Y qué más tiene? Tengo uno que va a quedar soñado. ¿Ah? ¿Cuál es? ¡Para nada! La única escuela era, no. De Enfermera Hot. ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Ese es ese! ¡Ay, pero qué atrevido! ¡Enfermera Hot! ¿Y se ríen ustedes todavía? ¿Pero a usted qué le parece? ¿Que puede venir acá, mocoso, pedazo de un mocoso? Enfermera Hot me voy a poner para Halloween. ¡Se va a quedar bien! No, 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 no. Me voy a probar el de Capelucita. ¡Sí, claro! ¡Ay, ese es el lobo! ¡Ese es el lobo! Sí, sí, claro. Era obvio. El de Capelucita es el cuento... Gracias. ...el cuento universal más conocido de la faz de la tierra. Pero con el Cita, eso sí que da miedo, es de terror. Es turbio, es turbio. ¿Qué es el día de Capelucita Roja, el Cita? ¡Qué tremendo! No duermo un mes. ¡Linda, lindo! Contame, Lu. Sí, leemos. De acá. Con los ojos ya no veo nada. Bueno, vos sabés que ayer estaba cocinando. Es la típica que te pasa siempre. En el momento menos indicado, me quedé sin gas. ¡No! ¿Qué? ¡Es la roja! Me quedé sin gas, la típica. Pero me llevé de sorpresa a la primera... Gracias, Mariana, te agradezco. Me llevé dos sorpresas. La primera fue la rapidez a la que me trajeron la garrafa. ¿Y la segunda? En un segundo. Y la segunda, como la compré en Acodique, hasta el 7 de noviembre, con todas las recargas o comprando con cualquier producto, estás colaborando con 10 pesos para la Teletón, que este año se va a hacer el 6 y el 7 de noviembre. O sea, recargar la garrafa, te viene en un segundo y ayudás a la Teletón. ¡Qué buenísima! ¿Y si quiero comprar una barbacoa o un calefón? También estás colaborando. Hace tu pedido en todo el país y colabora con la Teletón y contagiate de la energía solidaria de Acodique. Y un saludo para José, el repartidor. Que te trae la garrafa, que es un crack, que tiene toda la buena onda del mundo y te ayuda, además, genio. Ahí colaboró con la Teletón. Claro que sí, el 6 y el 7 de noviembre. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Lo tienen a Gustavo Galino? Sí. Le acaban de mandar un mensaje, ¿qué dice? A ver, que dice que saludemos a Joaquín, compañero nuestro de la web, ¿eh? Un saludo grande para él, ¿eh? Un saludo enorme. ¿Y quién más? ¿A quién más tenemos? ¿A quién más tenemos? Ahora, ya te ayude y con un duquete es que agarrate, Catalina. ¡Te quiero buscar la paga! Después de la pausa, entonces.